En Colmenar de Oreja, en Madrid, se sigue investigando la muerte de dos mujeres, madre e hija, tras ser atacadas por sus perros. La violencia del ataque ha impactado a sus allegados y a los servicios de emergencia. Esther Garrido. Sí, todo ocurrió en esta urbanización. Fue el marido de una de ellas quien encontró los cuerpos en el interior de esta vivienda. Alertó a los servicios de emergencia, pero cuando llegaron no pudieron hacer nada por salvar sus vidas debido al número de mordiscos que presentaban. La Guardia Civil sigue investigando lo ocurrido. Sabemos que eran seis perros, dos de ellos habrían producido el ataque.